Tengo el corazón en asco, así te acercas más, te quemaré Ven despacio y en silencio a ser posible al amanecer Yo también te quise amar despacio y después perdí el control Cómo controlar un cuerpo y otro buscándose el amor Nadie te va a entender, te dirán que el tiempo lo cura todo Mientras te sientes solo y te vuelves loco Que pronto se canta, que lento se marcha Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Que se quebró tu corazón, que no deseas nada más Que nadie entenderá que tu película acabó Que no quieres hablar, que el espectáculo ha llegado a su final Tiempo y corazón no van unidos, esto no seguirá jamás Te llevaré siempre conmigo y algún día tu recuerdo no me quemará Como un espejismo es tu latido, pues mi sangre no te tocará Tengo dentro un laberinto y he perdido la estrella volar Nadie te va a entender, te dirán que el tiempo lo cura todo Mientras te sientes solo y te vuelves loco Que pronto se canta, que lento se marcha Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Que se quebró tu corazón, que no deseas nada más Nadie entenderá que tu película acabó Que no quieres hablar, que el espectáculo ha llegado a su final Nadie le va a entender Solo alguna canción te dirá que a él También le pasó Que se sintió solo Que se volvió loco Que se sintió solo Que se volvió loco Nadie entenderá Que es tu catástrofe mundial Nadie se quebró tu corazón, que no deseas nada más Nadie entenderá Que se quebró tu corazón, que no deseas nada más Nadie entenderá que tu película acabó Que no quieres hablar, que el espectáculo ha llegado a su final Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Que se quebró tu corazón, que no deseas nada más Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Nadie entenderá que es tu catástrofe mundial Que no quieres hablar, que el espectáculo ha llegado a su final ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.